Para habilitar la escritura del paréntesis redondo, en esta máquina, en el control panel centro mecanizado, hay que ir a la opción, primero hay que ir a la opción offset setting, en setting, habilitar la escritura del parámetro, con el 1. Pinsamos el 1 y pusimos input, siempre en modo MDI, luego de esto se va a la opción de sistema, y acá en sistema se va al parámetro 3204, y en el tercer, este, en el tercer puesto se pone 1, input, y con eso estaría habilitado para escribir, con parámetros, o sea, el paréntesis redondo, en los programas, ya sea en el nombre, o en alguna variable que quieran poner, acá nos vamos a evitar, variable inicial, entonces acá vamos a escribir, para buscar la opción del paréntesis, hay que ir a, este botón, y dos veces la flecha, derecha, luego, ahí están los parámetros, entonces los paréntesis, estamos, y acá se ponen pie ellegrando, agrega, ai, Einstein, vienen Burgos, y el interés, tampoco, dice, nosotros, decimos, ahí está, aquí, yo estuve, bien, ahí, este botón, límite aquí, cupos, yorsa, eso voy a conectar, y aquí está, hay que ir a buscar la opción del paréntesis, 2.04 y paso a la 1, pero no es necesario.